¡Suscríbete al canal! El club puntuase por última vez en el Camp Nou. Fue en enero de 2004, gracias a un cabezazo de Carlos Gurpegui y curiosamente con Ernesto Valverde en el banquillo bilbaíno, en la que era su primera etapa al frente de la nave rojiblanca. Desde entonces, nueve victorias consecutivas del Barcelona, como el inapelable 5-1 de la pasada campaña. Una larga sucesión de decepciones para el Athletic, a la que el propio Valverde tratará de poner fin este domingo. El espejo para los Leones será el duelo de la primera vuelta, en que ya consiguieron derrotar a los azulgranas en San Mames, gracias a este gol de Iker Muniain. ¡Gol! 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 ¡Gol de Muniain! ¡Gol! 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 Ha hecho situaciones de gol, ha ido bien por afuera, nunca se desesperó, hemos ido profundo. Hoy no quiso ser, no tengo nada que reclamarle, salvo evidentemente reconocer que no hemos estado finos a la hora de la definición. La derrota de Granada, además, también ha dejado consecuencias en forma de bajas. Sergio Busquets vio una nueva tarjeta amarilla con la que completa el ciclo y está sancionado para este encuentro, mientras que Martino deberá seguir lidiando con sus problemas en la línea defensiva. El Athletic Club, por su parte, también llega con ausencias y futbolistas entre algodones. Gurpegui, precisamente el autor del gol con el que el Athletic puntuó en Barcelona hace ya una década, se pierde el envite por lesión, mientras que la presencia de Miquel Rico será dudosa hasta el último momento. Los leones llegan a la cita con la moral alta tras golear al Málaga el pasado lunes, un resultado que les acerca un poco más al gran objetivo de la cuarta plaza final. Susana Eta que en la ponga, con la frontal, el remate, caballero, gol. Ahora mismo su ventaja es de seis puntos respecto al Sevilla, rival al que se enfrentarán el próximo fin de semana. Ante el Málaga, la gran estrella del Athletic volvió a ser Aritza Durif, que atraviesa por un momento muy dulce de cara a puerta, como dejan claros los nueve goles que ha marcado en sus últimos siete partidos de liga. El delantero, pese a todo, advierte que habrá que seguir peleando hasta el final y que la cuarta plaza no está ni mucho menos garantizada. ¡Está Susana Eta, gol! ¡Gol! Bueno, malo buenísimo para Susana Eta, que puede marcar el segundo de Susana Eta, gol. No, todavía quedan cinco partidos que son muchos puntos y hay que jugar y hay que hacer, hay que ganar muchos partidos para entrar en Champions porque por atrás afreta. Será en definitiva un Barça Athletic con todos los ingredientes posibles. Uno de los clásicos por excelencia de esta liga BBVA en que estará en juego la liga y también la feroz lucha por entrar en la próxima liga de campeones. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.